Buenas noches, hermanos. Qué gusto llegar de nuevo hasta sus hogares, hoy en donde se encuentren. Esta noche tan especial, tenemos un tema muy importantísimo para tratar y a la vez vamos a estar poniendo en práctica lo que vamos a tratar. Es acerca de la oración. Esta noche pues me acompaña mi hermano, mi hermano Denis y aquí también con el servicio tan especial del hermano Víctor y el hermano Raúl, audio en visión y en lo que es audio. La Biblia nos enseña que orar sin cesar, primero el Tesalonicense 5.17 y a veces nos ponemos a pensar de que, ¿cómo es esto de orar sin cesar? Creo que, a veces no es que tenemos que andar malbuceando en toda parte y aún en cuando quiera que nos movemos, pero sí aprovechando para meditar interiormente, incluso interceder. Y saber que Dios también se ocupa de las cosas grandes, de las cosas medias, de las cosas pequeñas, aunque nos parezca insignificante. Muchas veces nosotros decimos, hermano Denis, ¡ay Espíritu Santo! ¿Dónde dejé los anteojos? Sí, sí. Bendiciones, iglesia. Es una bendición estar con el pastor acá y con nuestros hermanos acá en Multimedia. Sí, yo creo que es un tema muy importante y habla de orar sin cesar, ¿verdad? Entonces, a veces, hasta en los mínimos detalles, como es donde dejé los anteojos o las llaves del carro, o las llaves de la casa, todo el mundo apresurado, hasta que hace uno un acto y le dice al Espíritu Santo, que es orar, y el Espíritu Santo, guíame a parar donde están porque no los estoy viendo. Y el Espíritu Santo nos guía a encontrar eso, ¿verdad? Que estamos buscando. Ahí vemos la respuesta de Dios. Y entonces, pues, vamos a orar por este tiempo tan hermoso, para que Dios nos guíe, para que el Espíritu Santo nos ministre y nos enseñe a orar y que podamos, realmente, seguir la recomendación que el Espíritu Santo nos da de estar orando. Ahí donde usted está, pues, si está al lado de un hermano, de un familiar, pues, pongámonos de acuerdo y oremos. Amado Padre Celestial, te exaltamos, oh Dios Todopoderoso. Reconocemos que tú eres el Dios verdadero, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Que no hay otro Dios fuera de ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, te pedimos, Señor, que nos guíes en este tiempo en que trataremos, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu. Señor, de aprender cómo orar, de orar, Señor, de interceder por aquellos necesitados, por aquellas peticiones que nos han hecho llegar y oramos para que todos lo pidamos de acuerdo a tu voluntad a fin de que llegue delante de tu presencia y que tú traigas respuesta a cada una de estas peticiones. Bendice, amado Dios, a cada hermano, a cada oyente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, y úsanos en esta noche. En el nombre de Jesucristo, Señor. Escuchemos una alabanza que nos habla de la oración. Una alabanza muy hermosa que nos ministra ahí acerca de la necesidad de orar. El poder del cristiano está en la oración, el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en la oración y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. El poder del cristiano está en la oración y el enemigo caerá vencido, caerá en todo tiempo la tentación. Y en toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente por toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mar querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente por toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mar querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración, el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en la oración y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha, en toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente por toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mar querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mar querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Que bendición, que bendición ese canto, realmente es un canto de hace mucho tiempo. Yo cuando estaba empezando los Caminos del Señor, yo lo escuchaba y tenía 15 años, hace tiempito, ¿verdad? Hace tiempito, hace añales, ¿verdad? Pero no importa, ya ahí está, digamos, gracias a Dios por la tecnología, porque lo tenemos grabado, ¿verdad? Y lo podemos escuchar. Yo creo que ese canto es muy acertado. Dice que la respuesta está en la oración. A veces tratamos de buscar respuestas o cómo provocar una respuesta de Dios a través de otros medios, ¿verdad? Y creo que hace unos días decía, en los versículos que pone en la Biblia, decía que el que esté con problemas o el que esté en problemas, que ore, ¿verdad? No nos manda tal vez ni a adorar, no nos manda a ayunar, no nos manda a adorar, sino que ore. Porque es la forma en que Dios destina o Dios creó para poder nosotros expresarnos delante de Dios. Yo creo que el mismo Señor Jesús decía, Pastor, que muchas veces no recibimos porque no pedimos. O a veces pedimos y pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Incluso los mismos discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, porque a veces hay eventos que vivimos y estamos en algún problema. A veces hay que el Espíritu Santo, ¿cómo debo orar en esta situación? Porque a veces uno ve que pegó contra pared o que la situación está muy complicada o que no hay una solución. Y a veces hay que decirle, el Espíritu Santo, enséñame cómo orar, cómo puedo orar para poder ver la respuesta de Dios o que Dios nos dé la capacidad de esperar el tiempo que hay que esperar para recibir esa respuesta o que nos dé la paz que necesitamos para que, si la respuesta es no, ¿verdad? Entonces, el orar sin cesar, como usted decía, Pastor, a veces cuando se nos habla de qué hay que orar, a veces nos imaginamos postrados ya al frente del altar y estar postrados ahí y si entendemos que orar es una conversación con Dios, pues conversamos todos los días, cada momento como conversamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con el compañero de trabajo. Él nos acompaña todos los días, Pastor, y creo que ese orar para mí, ese orar sin cesar es mantener una fluida conversación con Dios en los más mínimos detalles, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí de orar sin cesar es muy, muy importante, muy esencial. Dios nos invita a orar. Dios nos invita. Y es interesante lo que nos dice 1 Pedro, capítulo 3 y versículo 12. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Qué lindo que los oídos del Señor, dice, están atentos a nuestras oraciones. Dios se interesa y nos anima, nos invita a orar, nos invita a pedir. En esta noche voy a estar tratando una lección, la lección 3, llamada la actitud de Dios a la oración, de sus santos, de sus hijos. Eso está en el folleto de cómo tener una vida de oración, aprendiendo a orar del pastor Reinaldo Salazar, del movimiento de oración y avivamiento por Costa Rica. Y es una lección, voy a tomar algunos, basado en esto, vamos a compartir. Muy, muy interesante, porque la actitud que tiene nuestro Dios a nuestra oración. Pero vamos a ir también orando por las peticiones que tenemos y que nos están llegando. Vamos a ir orando. Mi hermano Dennis, que presentemos un par de peticiones y ahí vamos a ir orando, creyendo en que Dios está interesado en escuchar nuestras peticiones, nuestra intercesión, nuestra oración, la oración de sus santos. Amén. Vamos a estar orando por una señora que se llama Irene, vive en San Isidro, y por José Miguel, un joven que tuvo un accidente en una moto y lo operaron para que se recupere, y también por Génesis. También vamos a estar orando por la recuperación de la mamá, de la hermana May, que fue operada, ¿verdad? Y vamos a estar orando también por una petición especial con respecto a la parte financiera de nuestro hermano Henry, de una liquidación que le da deuda, ¿verdad? Y creemos que Dios es el que abre puertas y cierra puertas, y Dios es soberano en todo lo que hacemos. Por lo tanto, vamos a orar por estas peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, porque tú nos escuchas, como tú lo has declarado a través de tu palabra. Ponemos estas peticiones, Señor, sobre la señora, oh Dios, doña Irene, oh Padre bueno, para que tú traigas salud sobre su cuerpo, Señor, para que tú guardes su vida, Dios, de todo mal, y que en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, te manifiestes con gran poder sobre su vida, Señor. De igual manera, oh Dios, sobre José Miguel, para que traigas recuperación sobre su cuerpo, Señor, sobre esa operación, oh Dios, para que cada parte de su pierna, Señor, oh Dios, se recupere de la mejor manera, oh Dios, y que no queden secuelas sobre su cuerpo en el nombre de Jesús. Oramos también por Génesis, Señor, para que la bendigas y la guardes de todo mal, Señor, y traigas también salud sobre ella, oh Dios. De igual manera, te damos gracias, Señor, por la mamá de nuestra hermana Oney, Señor, por su recuperación, oh Dios, de esa operación que ella tuvo, para que en el nombre de Cristo Jesús recupere sus fuerzas, Señor, y tú la levantes de esa cama, Señor, y pueda ella testificar de tu gran amor y misericordia, Señor. De igual manera, Señor, oramos por Henry, Señor, por el área financiera de nuestro hermano Henry, oh Dios, y declaramos, Señor, que esa liquidación, que la deuda, Señor, oh Padre bueno, que él pueda contactar a la persona clave, Señor, que tú lo guíes, Señor, para que esa persona clave, Señor, pueda en el nombre de Cristo Jesús agilizar, Señor, todo proceso para que pueda llegar el desembolso a las manos de nuestro hermano Henry, Señor, y que lo que se pague, Señor, sea lo justo, Señor, conforme a las leyes de nuestro país, Señor. Te damos gracias porque tú nos escuchas, Señor, a través de la oración, y sabemos que eso está llegando a tu presencia, y tú tienes la respuesta, porque para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Dios mira al que clama a él en oración. Éxodo 23, 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Bendito sea el Señor. Dios mira al que clama a él en oración. Dios está cercano al que le pide en oración. Amén. De Torodomio 4, 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Dios está cercano al que clama en oración. Dios atiende a la oración de sus siervos. Amén. Primera Reyes 8, 28. Lea bien, está saliendo en la pantalla y oiga bien lo que dice. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Mi hermano, mi amigo, tienes alguna petición, tienes alguna necesidad. Clama a Dios, levanta esa oración con fe al Señor porque Él escucha nuestra oración. Cuando acudimos a Él, Él atiende a nuestro clamor. Así es. Él se agrada en atendernos. Él anhela escuchar nuestra oración, escuchar nuestro clamor. Bendito sea nuestro Dios porque Él es bueno. Dios le responde al que le invoca en oración. Amén. Dios le responde, Job 12, 4. Yo soy uno de quienes su amigo se mofa, que invoca a Dios. Y Él le responde con todo el justo y perfecto. Es escarnecido. Pero Dios le responde al que le invoca. No diga que Dios no se acuerda de sus oraciones. Quizá hay alguna respuesta que aún no ha llegado. Pero Dios tiene memoria, hace memoria de nuestras oraciones. Entonces, Hechos capítulo 10, del versículo 1 al 4, quizá usted ha oído esta historia tan interesante de este oficial romano llamado Cornelio. Recordemos lo que quedó escrito allí en la palabra de Dios. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, que está en el libro de los hechos. Pues había en Montedioro un hombre llamado Dennis, un hombre llamado Martín, un hombre llamado Víctor, un hombre llamado Raúl, una mujer llamada Ana. Había allí. Pero habla de Cornelio, el centurión de la compañía llamada la Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oraba sin cesar. Orar sin cesar. Oraba a Dios siempre. Este hombre, este centurión, este romano, oraba a Dios siempre. Siempre. Qué lección, qué interesante, hermano, que nosotros podamos orar a Dios siempre, cada día. Cada momento. Como usted también ahora le diría sobre Éxodo, sobre que clamaba al pueblo de Israel y que dice que Dios les reconoció. O sea, no es que Dios no los conociera. Creo que a veces Dios puede conocernos de lejos, pero en la oración nos va a conocer de cerca. Nos va a conocer de cerca. Entonces, cuando uno lee, digamos, en el caso de Enoch, dice la Biblia que Enoch conoció a Dios y caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó, ¿verdad? Una vez leía algo sobre eso y era sobre cultivar la amistad con Dios. Entonces, Enoch conoció a Dios cuando tenía 65 años y se lo llevó. Entonces, ese acercamiento de orar, de hablar con Dios, entender qué es hablar con Dios, qué es conversar con Dios, toda situación que uno vive y se mantiene esa linda amistad. Yo creo que a veces nosotros tenemos amigos y esos amigos han sido parte de nuestra vida porque hemos tenido una comunión, una comunicación, hemos compartido con esa persona. Y eso nos ayuda a que la unidad sea fuerte, ¿verdad? De igual manera, cuando nosotros nos acercamos a la oración y somos constantes, como este hermano Cornelio, nuestro hermano Cornelio, en la primera iglesia, constantemente. Él sabía que sus palabras no eran en vano. sabía que a quién le estaba orando, sabía a quién es el que le estaba escuchando. Y tanto así que vio, manifiesta su gracia y su amor y su poder a favor de él, ¿verdad? Por los eventos que se dan después de esas oraciones que siguió. Cuando la Biblia nos enseña, dice que si yo pido, me van a dar o si yo toco la puerta, me van a abrir. En el texto original, la traducción de esa palabra es que si yo persisto tocando la puerta, me van a abrir. Si persisto, si persisto llamando, si persisto buscando. Y creo que Cornelio persistía en eso. Él persistía hasta constantemente. No sabía que iba a suceder. Dios conocía el corazón de este hombre. Dios lo tenía en la mira. Incluso la palabra habla de la limosna que él daba a los pobres. Él lo tenía muy presente. Porque posiblemente él escuchaba constantemente su voz ahí. Le llegaba esa voz en medio de la oración, ¿verdad? Entonces, siempre la palabra nos enseña cómo vamos a recibir respuesta a través de esa práctica, a través de ese acercamiento a Dios, a través de la oración. Sí, dice que Dios hace memoria. Dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, tres de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Entonces, Cornelio dijo, hace cuatro días, más adelante, dice esto, que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limones han sido recordadas delante de Dios. Bueno, ahorita no tengo la cita, pero recordemos que en Apocalipsis dice que hay una copa, ¿dónde están las oraciones de los santos? Delante del trono de Dios. O sea, están delante de Dios, o sea, delante del trono, no la tiene un ángel por allá o un arcángel por este otro lado, un querubín por allá, no, la tiene, está delante de Dios, porque es una oración donde no hay intermediación de nadie. Ese es un asunto entre Dios y nosotros a través de Jesús, ¿verdad? A través de Cristo Jesús. Entonces, qué lindo que mis palabras, tal vez la petición suya está ya en alguna situación de Lima, o en alguna situación de alguna institución, y ahí está tal vez hasta archivada. Pero delante de Dios, Dios no tiene archivos, Dios tiene copas donde están llegando porque Él las tiene presentes y tiene la capacidad de manejar cada petición por aparte, a la misma vez, porque es Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Me acuerdo ahorita de, tal vez, se sale un poquitito, pero, pero, que el Señor, en aquella parábola del libro de Lucas, capítulo 18, dice, y les refirió una parábola, de la necesidad de orar siempre, orar sin cesar, y no desmayar, no claudicar, no retroceder, no cesar, es ese, como cuando alguien dice que a mí Dios no me oye, bueno, tenemos que orar creyendo que Dios nos oye, porque también sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Dios, tienen que creer que Él existe, y es galardonador de los que le buscan. Buscamos una oración. En oración, sí. Así que vamos a orar, vamos a orar por otras peticiones, allí donde usted está, unámonos en oración. Amén. Unámonos en oración, presentemos estas peticiones que los hermanos han enviado, y estamos orando creyendo que respuesta viene del cielo para cada uno. Amén. En el nombre de Jesucristo. Sí, amén. Vamos a orar por Priscila, una amiga de nuestra hermana Alina, dice que le detectaron un tumor entre el corazón y los pulmones. Es un lugar muy delicado, o sea, está muy escondido ahí, pero sabemos que para Dios no es nada imposible, y que por la llaga de Cristo ya el Señor ha provocado, ya pagó por la salud de ella, la recuperación, y creemos lo que nos toca es orar y poner delante de Dios, y el que hace es el Señor. Al final es una oportunidad para que el Señor se glorifique en ella, ¿verdad? Vamos a orar también por Susana, que también se ora por sanidad, que Dios tome el control, que ella pueda levantarse y caminar, que su cuerpo recobre la movilidad. Entonces, todo aquello que esté distorsionando la movilidad en su cuerpo, pues en el nombre de Cristo Jesús, ya Él pagó y por lo tanto declaramos que eso va, Dios lo va a hacer. Y también vamos a orar por una hermana que ocupa, que le dé un nombramiento en su trabajo. Entonces sabemos que si hacemos las cosas para el Señor, Dios siempre nos va a promocionar. Y yo sé que aquí el Señor está promocionando a esta hermana para que abra las puertas, para que ella reciba ese nombramiento, ¿verdad? Entonces vamos a orar por esto. Entonces vamos a orar por estas tres peticiones. Bueno, vamos a orar. Padre bueno, gracias como siempre, Dios. En tu copa, Señor, están llegando estas oraciones, Señor. Oramos por Piscina, Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces a esta mujer, conoces lo que está pasando en este momento, Dios. Todo aquello que ha venido en contra de su salud, oramos para que lo que Jesús pagó a través de sus heridas, o Dios, se haga efectiva en el cuerpo de ella, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que ese tumor, o Dios, que ha sido localizado entre el corazón y los pulmones, o Dios, tu poder alcance ese lugar, o Dios, y traiga sanidad, Padre bueno. Y que a través de esto, Señor, o Dios, ella tenga la oportunidad de acercarse a ti, o Dios. Es una oportunidad de que te glorifiques en su cuerpo, Padre. Y oramos por esto, Señor. Oramos por Susana también, Señor, para que ella recupere la movilidad en su cuerpo. Para que todo aquello, Dios, que haya distorsionado el sistema nervioso, o Dios, ahí donde está, o Dios, obstruido, donde está, Señor, o Dios, provocando que no haya movilidad en el nombre de Jesús. Jesús recupera, se ha restaurado ese sistema nervioso, se ha restaurado la movilidad de su músculo, Señor. Se han fortalecido sus huesos, y que en el nombre de Cristo Jesús ella reciba paz, primeramente, o Dios, y que ella pueda, Dios, ver tu gloria en su vida, Señor. Oramos por nuestra hermana también, que necesita, o Dios, que tú le ayudes, y le abra la puerta por un nombramiento en su trabajo, Señor. Tú conoces a esta mujer, o Dios, lo esforzada que es, Señor. Oramos para que en el nombre de Cristo Jesús ella reciba, Señor, esa oportunidad, y que estando Dios a través de este nombramiento también sea responsable, y siga siendo responsable, Señor. Siga, Señor, o Dios, glorificando tu nombre, Dios, y que tú Dios la bendiga, Señor. Bendísele, Señor, con esta oportunidad laboral, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, te lo pedimos, y creemos que tú tienes las respuestas oportunas y eficaces, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias. Dios pide que clamemos a Él en oración. Amén. Este versículo tan conocido, tan significativo, tan importante, para considerarlo, de Jeremías 33.3, que dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Pero también dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que no conocemos. Cuando clamamos a Dios, Él nos responde y Él nos enseña. Amén. Él nos enseña y Él nos anima a que clamemos a Él. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, pero Él se agrada que nosotros se las presentemos a Él. Amén. Amén. Creo que uno, Él mismo nos ha dicho, que Él conoce las necesidades que tenemos. Creo que una de las cosas que nos demuestra, o le podemos demostrar a Dios, creo que cuando no le decimos a Dios de nuestras necesidades, a veces es como que voy a tratar yo de solventarlas. Y a veces eso aquí se manifiesta tal vez un poco de orgullo desde nuestra propia humanidad, ¿verdad? Porque cuando yo voy a Dios y decirle, Dios, necesito esto y esto porque lo necesito, entonces ahí de alguna manera estoy siendo humilde a una necesidad. Y estoy yendo a una fuente que me asegura que me va a escuchar y que me va a resolver lo que necesito. Entonces, a veces le pasa a uno con los hijos que tal vez tiene una necesidad y uno se dio cuenta por la mamá. Y tal vez el hijo no vino por temor o no vino por vergüenza a decirle a uno que necesita. Y a veces eso nos pasa. A veces, o por vergüenza, a veces el enemigo no mete la idea de que no lo merecemos o no mete la idea de que no vayamos. No, pero Dios, Dios sí quiere escucharnos. Y no es que tal vez nos convirtamos en solo pedirle, 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 sino que en nuestra conversación con Dios está el podernos deleitar en su presencia porque necesitamos estar en su presencia. Es que también, Pastor, cuando nosotros oramos nos estamos exponiendo al poder sobrenatural de Dios. ¿Verdad? Y a veces eso nos hace falta muchas veces exponernos al poder sobrenatural de Dios. Aquel poder que multiplica los panes y los peces. Yo es que el asunto también no es como decir, pedirle egoístamente como dame, dame. No, está la oración por amor y misericordia, pidiéndole a Dios, sí, al Señor, pero por otras personas o por algunas necesidades. Como en estos días, como se ha visto animado el pueblo de Dios, creo que movido por un corazón lleno de misericordia, clamando por nuestros hermanos, por la nación de Nicaragua y de Honduras principalmente. ¿Y cómo podemos agradecer a Dios por la respuesta? Amén. Porque si bien es cierto, no es que no ha habido o no está ocurriendo algún tipo de emergencia, y tanto acá en la zona sur del país, algún tipo de situaciones un poco complicadas para muchas personas, tanto en el noroeste de Nicaragua como en algunos sectores de Honduras, pero creo yo con todo mi corazón que gracias a que Dios escuchó el clamor de sus hijos y fue movido a misericordia, no ocurrió tanto desastre, tanta destrucción, tanta muerte, como incluso los entendidos, los científicos habían pronosticado. Bendito sea el Señor por eso. Amén. Estas oraciones intercesoras, movidos por misericordia. Amén. Cuando oramos, creo que Dios se complace y Dios nos manda. En el Padre Nuestro, vemos cuando el Señor dice en la oración modelo, y cuando oréis, oráis de esta manera, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad a como en el cielo, aquí en la tierra. Así en la tierra, amén. O sea, que se establezca el reino de Dios. El reino, sí. Bendito sea el Señor, que pasen cosas, que cambien, que sean transformadas muchas cosas. Cuando el reino de Dios viene, queda transformada. Aquellas familias, aquellas vidas, aquella ciudad, aquel país, establece el reino de Dios. Dios escucha y Dios se complace. Hay veces, me parece que hoy en día que alguien dijo, yo no quiero molestar a Dios. No, como si Dios tuviera limitaciones. Correcto. O como si no tuviera el poder para responder a cada petición, como si se cansara o no pudiera, porque eran tantas peticiones que no puede contestar. No, yo creo que eso lo estamos como... Humanizando, como limitando a Dios como si fuéramos igual que nosotros, ¿verdad? Viendo muy natural el asunto. Sí, exacto. Sí. No, bendito sea el Señor. Señor, dice, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero él sabe, pero dice, antes que vosotros le pidáis. Pero eso, como que dice, bueno, hay que pedirlas, aunque él las conoce, antes que lo pidamos. Él sabe la idea, pero ese complace que nosotros se lo pidamos. Sí, amén. Con humildad, como decía el hermano, con humildad, reconociendo que dependemos de él. Sí. Que necesitamos de él. Que no queremos ser, ni podemos ser autosuficientes, ni queremos ser autosuficientes delante de Dios. Sí, creo que Jesús dijo que nosotros éramos las ramas y él era el tallo. A veces queremos despegarnos de ese tallo. Y creo que desde que la creación está, el hombre lejos de Dios, está comprobado que realmente nunca llega, nunca va a poder llegar a hacer cosas que realmente Dios lo destinó. Entonces, cuando dice la palabra que hemos sido injertados en el olivo, ¿verdad? Nosotros que no éramos de israelitas y ahora estamos injertados ahí. Es necesario estar ahí porque necesitamos ser alimentados. Y esa cercanía con Dios, pastor, nos va a sostener. Nos va a sostener en estos tiempos que no son fáciles. Por eso dice la palabra, a veces nos cuesta muchas veces hacer lo que la palabra de Dios nos aconseja. De que si estoy en problemas, nos dice, ora, ora, ¿verdad? Entonces, es ahí donde creemos nosotros que cuando Dios nos manda a orar, es importantísimo tener presente de que lo puedo hacer en cualquier momento. Que Dios está, un día te estaba viendo cuántas personas hay en el mundo, hay como más de 7500 millones de personas. Si esas 7500 millones de personas a la misma vez se ponen a orar, Dios tiene la capacidad de escuchar cada oración individual. Porque Él es Dios. O sea, no humanicemos a Dios porque si ahorita me está hablando el pastor o me habla Víctor o me habla Raúl a la misma vez, tengo que poner atención a uno. No, Dios tiene la capacidad y tiene la disposición de escucharnos. O sea, Él, por amor, Él nos ama y Él está en la mayor disposición de escucharnos y tiene la capacidad de escuchar a cada persona. Y la oración de uno no va a interrumpir lo que va a escuchar del otro porque Él tiene esa capacidad. Porque es todopoderoso. Es todo, o sea, Dios es Dios y eso hay que entender. Y hay que entender con quién estamos hablando. ¿Con quién estamos hablando? Bendito sea el Señor. Escuchemos una de esas alabanzas que desde que me volví al Señor la escucho. De esas viejitas. De esas viejitas. Pero que nos hablan acerca de la oración y nos animan, nos invitan también a orar. Quizás usted la ha escuchado, me imagino, muchas veces. La escuchemos y nos gocemos. Está el canto. Ya viene. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, oran. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando. Descansad en el sueño, las penas mitigar, orando. Orando, bendita oración, bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando. Orando, descansad en el sueño, las penas mitigar, orando. Orando, bendita oración, bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Orando, si tú hablas con Dios, orando. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá Orando Descansada en el Señor, las penas mitigar Orando Bendita oración, yo puedo hablar con Dios Orando La, 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 la... Gracias, Señor. Dios dará buenas cosas al que le pida. Mateo 7, 9 al 11. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, está hablando el Señor Jesús. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dadas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Bendito sea el Señor. Dios nos dará todas las cosas, todo aquello que realmente no sea necesario. Sí, amén. Dice, el que no es catimónio a su propio hijo, dice Romanos 8, 32. El que no es catimónio a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ah, Dios es rico para con el que le invoca. Dice Romanos 10, 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Es rico para con todos los que le invocan. Invoquemos al Señor en oración. Amén. Invoquemos al Señor. Sí. Presentemos estas peticiones delante del Señor. Vamos a estar orando por conversión. Una hermana pide por conversión de sus hermanos. Por los estudios de su hijo, Anthony, para que Dios tome control de toda su casa, en el nombre del Señor. Vamos a estar orando también por la salud de Ana Lidia Canales y la salud de Mileide Apu Canales, allá en Playa del Coco. También vamos a pedir al Señor por el nombramiento de nuestra hermana Claudia, la nuera de nuestra hermana Ana, para que el Señor abra puertas en ese nombramiento, ¿verdad? Vamos a estar orando también por las hijas de nuestra hermana Carmen, para que el Señor con sus cuerdas de amor las atraiga y le abra puertas en la universidad y provoque un toque de Dios en su casa, en su hogar. Yo sé que Dios ama a esta familia, es una familia de mucha bendición. Y una hermana nos pide por su hermana Marielos, que tiene cáncer de mama, para que Dios siga teniendo misericordia de ella. Vamos a orar para que el Señor reciba estas peticiones y sabemos que cada uno las ha enviado con el deseo de que Dios haga algo, algo especial. Siempre Dios tendrá algo especial, siempre tendrá una respuesta especial, aunque a veces no vaya con nuestra lógica. Pero en su tiempo vemos esa bendición de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, como siempre, Padre, en el nombre del Señor Jesús, oramos, Señor, oh Dios, por la familia, oh Dios, de nuestra hermana Orania, Señor, para que sus hermanos lleguen a tus pies, Señor, para que puedan venir ante tu presencia, Señor, y puedan, oh Dios, escuchar la voz donde tú les llamas, Señor, y que tú los atraigas hacia ti, Señor, y que puedan encontrar en ti lo que necesitan, ese refugio, ese amor tan especial que tú tienes para ellos, Señor. Su salvación, su eternidad, Señor, puedan resolver su eternidad a través de Cristo Jesús, oh Dios, y a través de la obra del Espíritu Santo, trayendo convencimiento sobre sus vidas, para que sus oídos se abran a la voz del Espíritu Santo y haya, oh Dios, convencimiento y vengan al arrepentimiento delante de ti, Señor. Igualmente oramos por los estudios de Anthony, Señor, para que tú tomes el control, para que él también, oh Dios, tome el control, oh Dios, de sus estudios y pueda atender cada responsabilidad que tiene, oh Dios, y que pueda sacar adelante, Señor, esa tarea que le ha sido encomendada, Señor, para que tú tomes el control desde la casa de nuestra hermana Orania, Señor. En el nombre de sus oramos por Lidia Canales, Señor, oh Dios, Ana Lidia, y por la salud de ella y de mi Lady Apu Canales, para que tú toques allá en Playa del Coco, Señor, tú toques, envíes tu mano poderosa, Señor, oh Dios, ese poder tan especial de amor, Señor, y traiga sanidad a sus cuerpos en el nombre de Jesucristo, por la llaga de Cristo han sido curadas, Señor. De igual manera, Señor, oramos por el nombramiento de Claudia, Señor, para que a través, Señor, de ese nombramiento, ella pueda, Dios, trabajar, como dice tu palabra, que el que no trabaja, que no coma, Señor. Dice así, dice tu palabra, Señor, por eso oramos para que ella pueda tener la oportunidad, Señor, de trabajar y solventar sus necesidades y que tú puedas, Dios, glorificarte en medio de esta necesidad de nuestra hermana Claudia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre bueno, también oramos, Señor, por las hijas de nuestra hermana Carmen, Señor, para que tú traigas un toque sobre ellas, para que con cuerda de amor las atraigas a ti, Señor, para que tú, oh Dios, toques, Señor, su vida, toques su corazón, toques, oh Dios, todo lo que ellas necesitan de ti, Señor, y que puedan, Dios, encontrar en ti ese amor tan especial, Señor, que las atraje a ti, Señor. Oramos por la universidad de ellas, Señor, para que tú abras puertas con becas, Señor, y que a través de las profesiones que quieran, oh Dios, estudiar, tú le ayuden en medio de esta etapa, Señor, que tú guardes sus vidas, Señor, en medio de la etapa de la universidad y que puedan ver tu gloria a favor de ellas y como tú la amas, Señor, y sobre nuestro hermano también, sobre su esposo, Señor, oh Dios, sobre nuestro hermano Yoni, Señor, para que, oh Dios, haya también un despertar en su vida, Señor, que el Espíritu Santo, oh Dios, toque su vida de una manera muy especial, Señor. Oh Dios, también oramos por Marielo, Señor, oh Dios. Oh, Padre bueno, esa mujer que tiene cáncer de mama, Señor, el cáncer ahí en los senos, Señor. Oramos para que tú toques, Señor, oh Dios, ese lugar, Dios, y traigas sanidad, Señor, para que tú restables cada tejido, Señor, para que tú liberte, Señor, de todas células cancerígenas, Señor, ahí donde estás, Señor, y sea, oh Dios, sanada, Señor, y que te glorifique a través, Dios, de tu accionar en su vida, Señor. Manifiéstate a su vida, oh Dios, poderosamente, porque tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que todo lo puede y todo lo sabe, Señor, y que estamos hablando con Él, Señor. Gracias, Padre bueno, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Sabes, mi hermanos? Lo que dice Efesios 3.20, qué interesante lo que dice Efesios 3.20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, Dios nos dará más, más de lo que pedimos. El Señor Jesús dijo que la medida de Dios es remesida, apretada. Yo me imagino como cuando uno agarra un saco y lo, quiere que le quepa más, como decimos. Sí. Entonces lo agarra y lo sacude para que se vaya llenando todo espacio y pueda entrar más de lo que uno está llenando el saco, sea de tierra, sea de arena, sea de granos, de cualquier cosa. Esto es lo que voy a entender. Cuando el Señor dice que es una medida revecida y apretada, es que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos. O entendemos, también dice, ¿verdad? Como entendemos, dice Efesios 3, 3, 20. Bendito sea el Señor. Y dice que toda buena dádiva viene de Dios. Es la actitud de Dios ante la oración. Toda buena dádiva viene de Dios. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén, amén. Todo lo bueno que recibimos, todos los dones vienen de nuestro Padre. Y siempre tendrá un propósito, Pastor. Siempre Dios da con propósitos. Dios da con proyecciones. A veces nosotros como no entendemos, a veces no entendemos. A veces hay cosas que Dios nos da y decimos, no las merecemos. Posiblemente no las merecemos. Pero posiblemente no es para nosotros. Sino que más adelante Dios va a usar eso que nos dio para alguien. A veces hay dones que Dios nos da. Y a veces creemos que es para nosotros. Y son cosas que Dios nos da para bendecir, para edificar la iglesia. Habrán dones de otras personas que Dios nos bendice a través de eso a nosotros. ¿Verdad? Entonces, creo que a veces si tratamos de entender la lógica de la oración a través de nuestra mente, no hay lógica. No hay lógica cuando se habla de, oremos para que Dios multiplique. ¿Verdad? Oremos para que Dios quite un cáncer. Entonces, oremos para que esa persona cambie de pensamiento. Entonces, hay cosas que el entendimiento no lo va a asimilar porque no es natural. El poder no es natural, es un poder que viene de una fuente que es de Dios. Y se manifiesta lo que dice ahí, ¿verdad? Esa dádiva de parte de Dios, ese regalo. Y no es porque, pastor, no es porque lo merezcamos. No, no. Él nos quiere bendecir porque nos ama. Amén. Nos ama. Es interesante porque, no sé si, me imagino que te ha pasado, hermano, a usted quizá le ha pasado, hermana. Pero hay personas que se acercan a uno y le dicen, mira, orá por esto porque yo sé que Dios, a ustedes sí lo soy. O sea, ellos tienen fe de que si nosotros oramos, Dios les va a responder. Sí. Pero qué lindo poder uno guiarles a ellos para que, y hacerles entender que ellos también pueden tener, que el deseo de Dios es que ellos tengan acceso directo. Que nosotros con mucho gusto oramos, intercedemos, pero que, que el deseo de Dios es que todos podamos acercarnos a Él. Como Él dice, acercados a mí, yo me acercaría a vosotros. Sí, así es. Qué tiempo hermoso. Quiero comentar, no pasar por alto, que hoy, hoy 17 de noviembre, el grupo de oración 24-7 está cumpliendo ocho meses, desde que fue establecido allá el 17 de marzo. Con la situación de la pandemia, que se formó este grupo, y ha estado exilando entre 115 y 120 integrantes. Y ahí están algunos que me han dicho, pastor, yo ahí estoy, no subo oraciones, pero yo ahí estoy oyendo y orando, y escucho y me pongo de acuerdo con las oraciones. Y lo importante es eso, hermano, que perseveremos, que perseveremos y que leamos y por lo menos digamos amén al Señor y a la oración, porque eso es estar de acuerdo. Sí, sí. Y ese es el fin de este grupo de oración, ocho meses y que sigamos adelante. Creo que es la voluntad de Dios, más bien que era el Señor que se pueda unir más hermanos a este grupo 24-7, a este grupo de oración, y que perseveremos. Y los que tenemos un compromiso de orar a determinada hora, pues que lo cumplamos orando, ahí en intimidad con Dios, pero subiendo alguna oración, algún clamor ahí, para que todos los que leen y los que oyen, pues puedan escuchar y ponerse de acuerdo en la oración. Yo siento en mi corazón el deseo también de orar por una petición, peticiones, todavía nos quedan algunas, pero orar por mi amiga Alicia Naranjo. Ella, la conozco desde que eran muy jovencitos, hermana de nuestro hermano Aquileo, y ahorita está muy delicadita de salud, está muy enfermita. Ella ha sido una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a servir, a servir allá desde su puesto importante, como directora de IAFA, en Punta Arenas. En su profesión, años tiene de estar ahí sirviendo. Y vamos a orar, vamos a orar, y le pido que oremos por ella, oremos por la familia. También, orar por una familia, hoy se me comunicó el fallecimiento de una amiga mía, años atrás. Y me la comunicó Gabriela Pochette, su hermana, que Liliana partió, el viernes partió. Y vamos a orar también por esta familia, para que Dios le fortalezca. Sí, amén. Así es que, hermanos, todos hemos, creo, o al menos la mayoría hemos experimentado la pérdida de algún ser querido, y esto pues, esto es doloroso. Pero Dios es Dios de toda consolación. Aún en medio del dolor, Dios trae consuelo y ministra paz. Padre, oramos, Señor, para que tú bendigas a Alicia, Señor. Sí, Señor. Jesús. No sabemos el estado en que ella está, Señor, o si será que se acerca el día de su partido. Jesús, Jesús. Señor, pero oramos por ella, Dios, para que ella, Señor, esté en paz, esté a cuentas contigo, Señor amado. Y si tiene que partir, pues, pues que parta, Señor, en tu presencia, Señor. Que ella tenga la mirada, la confianza puesta en ti, Señor. Padre, oramos por Jorge, su esposo, oramos por sus hijas, por toda su familia, sus hijos, sus nietos. Y sus hermanos, sus hermanas. Que tú les bendigas, Señor, que en estos momentos, Dios mío, Señor, estén en armonía, estén unidos, Señor amado. Que estén, Señor, fortalecidos. Y que tú, Señor, les ministres, Señor, paz. Paz, Señor. Señor, tú tienes el control, tú tienes la última palabra. Llegó el tiempo, o sea, de multiplicarle los días. Tú tienes la última palabra, Señor. Tú eres todopoderoso para levantarla, Señor, aún contra todo diagnóstico médico. Padre, en el nombre de Jesús presentamos a Alicia y su familia. También, Señor, oro que bendigas a Gabriela. Señor, le ministra paz y a esta familia de Liliana, ante la partida de ella, Señor. Ministra paz, ministra consuelo. Tú eres Dios de toda consolación, Señor. Trae alivio a su corazón, Señor. Y que en medio de esta aflicción, Señor, todos puedan buscar, Señor, Señor, el refugio bajo tus alas. Amparo, Señor, bajo tu abrigo. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Dándole mucha gracia a Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por escucharnos. Gracias. Amén y amén. Mi hermano Enis, si tienes nuestras peticiones ahí, que sigamos. Vamos a orar por la salud de nuestra hermana Margarita. Creo que le van a someter a una operación, ¿verdad? Algo así es. Sí, amén. Ella va a ser sometida a nuestra hermana Margarita Valverde. Ok. Vamos a orar también para la recuperación de Luis Saborío. Amén. De don William Rodríguez también. Sí, sí. Que está en la situación. Por la hermana Enis, para que Dios traiga sanidad sobre su cuerpo. Sí, sí. En el nombre de Cristo Jesús. Su familia. Y por la familia de la hermana Enis, ¿verdad? Entonces, para que Dios... Pastor Pablito también vamos a... El hermano Pablo, Pablo Artavio. Su familia. Amén. Por los hijos de nuestra hermana Tatiana también. Sí. También quería meter también, para orar también por la salud del hermano Walter Matamoros. Amén. Que se nos traiga sanidad sobre su cuerpo. Nuestro hermano Emilce Cambronero también. Emilce, oh Dios, gracias. Lo sabe totalmente. Amén. Padre bueno. Gracias Dios, como siempre. Sí, sí. Tú has escuchado, Dios, las peticiones, Señor, las necesidades que hay en cada uno, Señor. Y requieren, Dios, de tu intervención, requieren, Padre bueno, de tu poder sobrenatural para que a través de él y a través de tu palabra, Señor, esa palabra que recorre la tierra, Señor. Sí, Señor. Esa palabra que no ha dejado, no ha perdido efectividad, no ha perdido poder y está ahí manifiesta, Señor. Señor, que salió de tu boca. Oh Dios, apelamos ante ti, Dios, a esa palabra, a esa promesa, Señor, que por la llaga de Cristo hemos sido curados, Señor. Y oramos para que traigas salud y sanidad, Señor, a cada una de estas personas que hemos mencionado o a las que no hemos mencionado y que tú sabes que están pasando necesidades y que tú intervengas, Señor. Oramos para que en el nombre de Cristo se manifieste, Señor, tu poder, Señor, se manifieste, Señor, y que traigas salud, oh Dios, sobre los cuerpos enfermos, Señor, por diferentes situaciones, Señor, por diferentes enfermedades. En el nombre de Jesucristo oramos y declaramos y ordenamos, Señor, que toda enfermedad se quite de esos cuerpos y se vaya a la llaga de Cristo donde fue destinado, oh Dios, por ti, Señor, que ahí tenía que llegar, Señor, toda enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos, Señor, y oramos por los hijos de nuestra hermana Tatiana también para que te glorifiques en sus vidas de una manera sobrenatural, de una manera poderosa, Señor, y porque estamos en tiempo de ver tu gloria siempre, todos los días, cada momento. Es una oportunidad, como Jesús nos dijo, que si creíamos, veríamos tu gloria, Señor, oh Dios, para que nuestra fe crezca, Señor, para que nuestra fe sea firme en tus palabras, Señor, se aferren a tus palabras para que a través de esa fe, Señor, podamos ver tu gloria y en el nombre de Jesús te lo pedimos y tú recibes estas peticiones, oh Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. También, oh Padre, no podemos dejar de agradecer por tu intervención en, Señor, en disminuir la potencia, Dios, de este huracán, Señor, que pronosticaba, destrucción terrible, Dios mío, en Nicaragua principalmente y Honduras, Dios, gracias, Señor, gracias por tu intervención, Señor, pero también oramos, Señor, y te pedimos, Dios, que ahora intervengas y hagas disminuir la intensidad de las lluvias, Señor, que cesen las lluvias, Señor, Señor, que traigas auxilio, Señor, a los que están necesitados, tanto, Dios mío, en comida, Señor, en abrigo, en techo, Señor, trae auxilio a ellos, Señor, que sean movidas, Dios, Señor, las organizaciones, las instituciones, Dios, que haya un mover rápido, un mover especial para auxiliar a cada persona, Señor, Señor, proteja a los que están en peligro, Dios mío, líbralos, Señor, de la muerte, Padre, líbralos de accidentes, líbranos, Padre, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, sea tu nombre, Señor, engrandecido, Dios mío, aleluya, Señor, así como sea engrandecido, tu misericordia, en gran manera, para con nosotros, para con estas naciones, Señor amado, Padre bueno, en el nombre precioso de Jesús, muchas gracias, Dios, también oramos, Dios, por esta familia del Roble, Señor, que perdieron, Señor, a su papá, a su abuelo, Señor, al esposo, Señor, fortalécele, Señor, y restaura, Dios mío, esta mujer que también está delicada en el hospital, Señor amado, Padre, en el nombre de Jesús, y a todos aquellos que están en cuidados intensivos, interviene en ellos, Dios, levántalos, amados, no permitas que ninguno parta, Señor, sin estar a cuentas contigo, Señor, sabiendo que tú no quieres la muerte del que muere, sino que tu deseo es que todo hombre, Señor, sea salvo y venga al conocimiento de la verdad, Señor, Padre, gracias, Señor, restaura al Pastor Luis por completo, Señor, restaura al Pastor Paulito y su familia, Señor, guárdalos, Dios mío, guárdalos, Dios mío, que pasen este tiempo, Señor, sin experimentar, Señor, malestar siquiera, Señor, y sin ninguna consecuencia, Padre. Padre, muchas gracias, gracias por este tiempo, Dios mío, ministra, sigue ministrando, Espíritu Santo, a cada oyente, allá en su casa, allá donde quiera que esté, en el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos, dándote gracias, Señor, que nos permite, nos ha permitido, Señor, este tiempo, de oración, este tiempo para recordar algunos pasajes, Señor, cuál es tu actitud, tu reacción ante las oraciones de tus hijos, Señor, que siempre, Señor, reaccionas con una actitud de agrado, cuando tus hijos a ti clamamos, cuando volvemos con humildad, Señor, en clamor, en oración, a ti, oh Dios, con fe, sabiendo que tú nos escuchas, Señor, y que tú respondes. Muchas gracias, amado, y soberano, y santo Dios, en el nombre precioso de Jesús. Bueno, mis hermanos, nos despedimos, una vez más les bendecimos, en nombre del Señor Jesucristo, gracias hermano Dennis, gracias hermano Víctor, que está acá en las cámaras, hermano Raúl, que está en sonido, acá desde el Mezzanini, de Lirio de los Valles, Templo de Lirio de los Valles, en Miramar, Montedioro, Punta Arenas, Costa Rica. Hermano Dennis. Bendiciones, fue una linda noche, una linda oportunidad de compartir, nosotros acá, que estamos en familia, y con ustedes en sus casas, y esto no es para entretener, sino que realmente son verdades, que tenemos que encontrar el verdadero sentido, el hablar con Dios, entonces, no lo vamos a encontrar si no lo practicamos. Entonces, Dios les bendiga, adelante, y sigamos adelante en el Señor, fortalecidos en el poder de su fuerza, que Dios me los bendiga. Buenas noches. Un buen abrazo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.